Dividiremos 60 entre 15 con este esquema. Empezamos viendo la primera cifra por acá, 6 y es menor que 15. Como no alcanza, juntamos con el otro. 60 ya no es menor que 15, así que 15 multiplicado con qué número te acercas a 60, pero sin pasarte 15 por 4, ¿verdad? Así que por aquí, 15 por 4 es 60 y pones debajo para restar, la resta es 0. Como salió 0 la resta y no hay número que baje y termina. 0 sería el residuo y 4 que está ahí arriba el cociente, es decir, 60 entre 15 es 4.